Mientras estábamos ahí y me esperaban a que cargara todo lo necesario, ellos recibieron un llamado por el radio. Era el compañero que se quedó en los monitores, diciendo que acababan de ver por las cámaras a la niña corriendo. Buenas noches a toda la comunidad de Frecuencia Paranormal. Les escribo para contarles sobre una serie de sucesos muy aterradores que nos acaban de pasar a mi hermano y a mí. La verdad es que aún estoy muy impactado por todo esto, ya que nunca antes había visto una manifestación tan clara y escalofriante como la que acabamos de presenciar. Por lo regular, los fantasmas suelen ser muy difíciles de ver, aun cuando entras a un lugar en el que se dice que una entidad de este tipo suele presentarse, las probabilidades de que lo veas suelen ser muy bajas. Sin embargo, por esto mismo es que también estoy muy impresionado, ya que el fantasma del que les voy a contar es de una niña. Y tal parece que ella hacía todo lo posible para que mi hermano y yo la conociéramos y nos lleváramos este espantoso recuerdo. Antes de ponerlos en contexto, les ofrezco una disculpa por tener que omitir algunos datos, pero no quiero meterme en problemas con las partes involucradas, ya que nos pidieron que fuéramos discretos con esta situación. Verán, mi hermano y yo entramos a trabajar a una empresa que presta sus servicios de mantenimiento y construcción industrial a fábricas de diferentes ramos. Es un trabajo bien pagado, y mi hermano y yo ya teníamos laburando para esa empresa varios meses sin problema alguno, hasta que nos eligieron junto a otro compañero para darle servicio a una fábrica de enorme tamaño ubicada en Saltillo, Coahuila. Para poder estar saliendo y entrando de la fábrica y que no nos prohibieran el ingreso siendo personal ajeno, teníamos que estar en constante comunicación con todo el personal de vigilancia. Personas con las que nos la llevamos muy bien, y debo decir que hasta nos hicimos amigos. Las primeras semanas, y si, digo semanas, porque si fue mucho tiempo el que estuvimos trabajando ahí, todo estuvo tranquilo. Mi hermano, nuestro otro compañero y yo, trabajamos juntos en el mismo horario, y ya que pasó lo más complicado, los tres tuvimos que separarnos en tres turnos diferentes para abarcar más tiempo y poder terminar más rápido. Nuestro compañero tenía el turno de la mañana, yo el de la tarde, y mi hermano tuvo el turno nocturno. Poco a poco nos fuimos haciendo amigos de todo el personal de seguridad, y ya entrados en confianza, dos de ellos nos hicieron una impactante revelación. Nos preguntaron si en ese tiempo que ya teníamos trabajando en esa fábrica, ya nos había tocado ver a la niña. Mi hermano estaba conmigo en ese momento, ya que era sábado, y al no tener turno nocturno, él se fue conmigo a ayudarme en la tarde. Esa pregunta nos tomó por sorpresa, ya que no sabíamos exactamente a qué se refería. Entonces nos contaron que en el área de embarques, se aparece una niña. Todos en esa fábrica, han oído al menos una vez sobre ella. Pero todo el personal de vigilancia, y los que laboran en esa área, ya la han visto, y la verdad me dio un escalofrío. Sobre todo cuando dijeron que solo era cuestión de tiempo para que nosotros también la viéramos. Ya que nosotros tres continuamente íbamos al área de embarques, a recoger el material que pedíamos para poder realizar nuestro trabajo. Y vaya que era cierto. Semanas después, ya un día por la noche, yo ya había finalizado mi turno, y mi hermano ya había llegado a relevarme. Me encontraba platicando con el guardia de la caseta, en lo que pasaba mi transporte para irme a casa. Y en eso, él me habló. Fernando, ven, mira el monitor. Entré a su caseta, y al ver en la pantalla que él me estaba señalando, observé algo muy extraño. Pues la cámara que enfoca hacia el estacionamiento principal de la fábrica, estaba captando una extraña luz roja que emergía desde el suelo. Era muy extraño, pero ahí estaba. Era como una esfera de luz que estaba subiendo. Y una vez que salió completamente del pavimento, se hizo más grande y comenzó a elevarse. Le dije al guardia que iría para ver con mis propios ojos qué era. Pero al llegar al lugar, ya no había nada. Fue algo muy raro. En esa ocasión no había la niña, pero ya era un gran indicio de que en ese lugar sí sucedían cosas muy extrañas. Días después de ese evento, una noche me encontraba nuevamente platicando con el guardia de la caseta de ingreso, en lo que pasaba mi transporte. Estábamos platicando de cosas del trabajo, cuando de pronto, escuchamos que el reilete de la entrada del personal, comenzó a girar por sí solo. Fue algo que los dos vimos y escuchamos claramente. Ese reilete dio vueltas como si alguien hubiera entrado. Ese reilete no está motorizado y es realmente pesado. Era imposible que se moviera por el viento o por alguna vibración. Fue algo que hizo que se me enchinara la piel. Minutos después pasó mi transporte y me retiré a mi casa a descansar. Esa noche, así como todas las demás, mi hermano se quedó trabajando en el turno nocturno. Sería la última que él trabajaría en esa fábrica, ya que él fue el primero de nosotros en ver a esa niña. Cerca de las 3 de la mañana, recibí una llamada a mi celular que me despertó. Era mi hermano. Bueno. Fernando, necesito que vengan por mí, güey. Ya no quiero estar aquí. Tranquilízate. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, 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 no estoy bien. Estoy muy asustado. Güey. Me duele el corazón, cabrón. Fernando. Fernando, era cierto lo que decían de la niña. La acabo de ver. Se me acaba de aparecer en el pasillo que va a la zona de embarques. ¿Cómo? ¿La niña fantasma? Sí, güey. Es real. La vi ahí parada. Espérame. No sabes el miedo que sentí. La vi clarito. Es una niña pequeña. La vi de frente y... Yo iba solo, pero cuando la vi salí corriendo. ¿Y ahorita dónde estás? ¿Te saliste de la fábrica? No. Aquí sigo adentro. En cuanto la vi, corría a las linas de producción donde está toda la gente trabajando. No quiero estar solo. Ya, de hecho, varios se me acercaron a preguntarme si estaba bien y les conté que vi a la niña, pero... En serio, por favor, necesito que vengan por mí. ¡Vengan por mí, por favor! Después de decirme esto, escuché que rompió en llanto. En verdad, estaba muy asustado. Segundos después, el encargado de producción tomó el teléfono y me pidió que fuéramos por él, ya que estaba teniendo una crisis nerviosa. Colgué el teléfono y le marqué a su esposa. Ella me dijo que ya estaba al tanto de todo y que se estaban alistando para salir. Fueron a recogerlo cerca de las 4 de la mañana. Y después de esa experiencia, mi hermano ya no quiso regresar a trabajar. A la mañana siguiente recibí una llamada de la empresa para la que yo trabajo. Y estuvimos hablando acerca de esa situación. Para mi mala suerte, aún faltaba mucho para terminar los trabajos en esa fábrica. Y no había personal disponible para cubrir a mi hermano. Por lo que me pidieron que en lo que encontraban a alguien, yo tenía que cubrir mi turno. Y el de mi hermano que era el nocturno. Fueron días pesados para mí, porque tenía que sacar el trabajo adelante. La verdad, las dos primeras semanas no me pasó nada. Aunque, una vez que se llegaba la noche, me ponía muy tenso. Y cada que tenía que pasar por el pasillo, donde mi hermano dijo que se le apareció a esa niña, la verdad es que me daba cierto temor. Pero repito, no podía hacer nada más que seguir trabajando. En la tercera semana, desde que se fue mi hermano de esa fábrica, fue cuando a mí me tocó experimentar el terror en carne propia. Por el material tan pesado que manejábamos, teníamos que usar uno de los montacargas de la fábrica que nos prestaba. Tenía que ir por él hasta el patio de la parte trasera, ya que ahí lo dejaban. Y tenía que montarle y conectarle el tanque de gas, ya que teníamos la instrucción de desconectarlo cuando no lo estuviéramos usando. Estaba ajustando el tanque con las abrazaderas para que no se moviera, y en ese momento, sentí que me jalaron del chaleco desde la parte de atrás. Volteé de inmediato, pues pensé que era alguien tratando de bromear conmigo, pero ahí no había nadie. Me espanté un poco, ya que sentí claramente ese jalón. Sin embargo, no quise pensar tanto en ello, pues no quería sugestionarme. La noche siguió su curso y seguí trabajando en lo mío, tratando de pensar en otras cosas, pero la madrugada, ya tenía reservado algo para mí. Alrededor de las 3 de la madrugada, tuve que tomar el montacargas y dirigirme al área de embarques, porque necesitaba más material. Al ir manejando esos vehículos, tienes que manejar con una velocidad muy moderada para evitar accidentes, y así lo estaba haciendo. Y al dar vuelta en uno de los pasillos, en donde teníamos el material, tuve que frenarme en seco. Pues ahí, delante de mí, parada arriba de uno de los contenedores, estaba la niña. Sentí un fuerte escalofrío en todo mi cuerpo, y la piel se me puso chinita. Ahí comprobé por mí mismo que todo era real. Y la niña era tal cual, me la habían descrito los guardias y mi hermano. Era una niña, no mayor a 10 años de edad. Tenía el cabello suelto, un vestido entre blanco y beige, ya que estaba muy percudido. Y también llevaba unas calcetas y zapatitos negros. Al instante sentí muchísimo miedo. Dejé el montacargas incluso encendido, y salí corriendo de ahí lo más rápido que pude. No se imaginan el terror que experimenté. Tenía la sensación de que ese fantasma, lo traía atrás de mí. Llegué corriendo hasta el área en donde estaba trabajando, y ahí me detuve. Me faltaba el aliento, casi no podía respirar, y sentía que el corazón me salía del pecho. No pasaron ni tres minutos, cuando uno de los guardias de seguridad llegó hasta conmigo, y me preguntó si estaba bien. Yo le dije que estaba un poco cansado nada más. No quería decirle nada al respecto. Pero él me comentó que vieron por las cámaras, que me frené en seco justamente al dar la vuelta. Y después de eso salí corriendo muy espantado de ahí. Dijeron que claramente se veía que estaba muy aterrado. Fue entonces cuando me preguntó si había visto a la niña. Entonces le dije que sí, que la había visto encima de los contenedores. Como para ese entonces ya tenía más amistad con todos ellos, me dijeron que no me preocupara, y entre tres me acompañaron a ir por el montacargas y el material. Cosa que les agradezco bastante, porque ya no quería estar solo en ese lugar. Mientras estábamos ahí, y me esperaban a que cargara todo lo necesario, ellos recibieron un llamado por radio. Cosa que les agradezco bastante, porque ya no quería estar solo en ese lugar. Mientras estábamos ahí, y me esperaban a que cargara todo lo necesario, ellos recibieron un llamado por el radio. Era el compañero que se quedó en los monitores, diciendo que acababan de ver por las cámaras, a la niña corriendo. Cerca de los contenedores donde arrojan todo lo que va para la chatarra. La verdad, esa fue la primera y la única vez que la vi, pero con esa fue más que suficiente. Tenía mucho miedo de volvérmela a encontrar, y para evitarlo, como yo también tenía el turno de la tarde, antes de que cayera la noche, me prevenía reuniendo todo el material que iba a necesitar en el turno nocturno. Y así, no tener que salir de mi área, más que para ir a comer, o ir al baño. Algo ya mucho menos pesado, porque en esas zonas, siempre había más gente trabajando. Afortunadamente, a las pocas semanas terminamos el trabajo, y con ello, nuestro contrato terminó. Sentí un gran alivio al saber, que ya no tendría que volver a poner un pie en esa fábrica. En el tiempo que estuve ahí laburando, supe que sucedían más cosas aparte, de lo que nos sucedió a mi hermano y a mí. A veces se ven sombras que pasan de un lado a otro. Te hablan por tu nombre, desde lugares en los que no hay nadie. Cosas que se caen. Pero sin duda, las apariciones de esa niña, es lo más tétrico que sucede. Y para nuestra mala suerte, a nosotros dos nos tocó comprobar, que no solo eran cuentos de los trabajadores de esa fábrica, para asustarnos. Les agradezco mucho su tiempo para escucharme. Les deseo que tengan muy buenas noches. Les deseo que tengan muy buenas noches. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.